No es de otra chica, ¿no, Vincent? Aún necesito conocer a mis padres y decirles... ¡Pobre Vincent! ¡Tiene demasiadas cosas en la cabeza! ¡Vamos adelante! Hoy vamos a visitar el Quadrangle. No esperaba que te despliegue tan alto. Toma adelante en el barco de dos o tres. Llegar por un ice pod te hace que puedas subir hasta que llegues a la grima. Es un peligro que puede llevar a una muerte instantánea. Cuéntate. Cuidado. ¿Snow? ¡Dia, es frío! Voy a caer hasta la muerte. ¡Bien, lo tengo! ¡Bien, lo tengo! ¡Bien, lo tengo! ¡Bien, lo tengo! ¡Bien, vamos! ¡Bien, lo tengo! ¡Bien, lo tengo! ¡Bien, lo tengo! ¡Oh, eso es caldo! ¿Cómo es esto? ¡Tropezones de Corderito! ¡Todo rápido! Voy a hacer esto. ¡Edge! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Edge, edge, edge! ¡Otra vez! ¡Edge, edge! ¡Oh! ¡Dice, edge! ¡Bien, lo tengo! ¡Edge, edge, edge! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Lo conseguí! ¡Aquí voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No malo, no malo! ¿Esta lugar es un pecan? ¡Si! No puedo dejarme de que desee de la caja. ¡N-lipas! ¡Apantan! Pero tendo un que comprar la cabeza de su casa. Estoy querida. No... ¿Puedo dejarme en tu casa? ¿Este lugar tiene tu pecan? Es una ciudad que te va a dejar allí. Haba dicho de que tenia que venir a la caja. ¿Este lugar? Una chica que dormí con el otro día. El boss está diciendo que su chica es una deuda. Debería tener... El diseño de hoy es malo. Puede ser técnicas especiales. Dime algo. ¿Sabes de esta técnica? El derrape. Si te mantienes a un bloco cuando te muevas a un bloco de ice... Pero recuerda. No puedes empujar mientras estás en un bloco de ice. Es todo lo que tengo para ahora mismo, pero... Siéntate de hablar conmigo en cualquier momento. Es muy útil. Es muy útil. No solo tienes habilidad, sino también espíritu y tenacidad. Los fuertes se acercan a los fuertes. Esto aumenta sus chances de su vida, por lo tanto. Bueno, vamos a hacer lo mejor. Ella es la deuda. Quiere la salvación. Me rompí con ella porque estaba embarazada. ¡No! No. Ella... Una deuda... En mi compañero. ¡F***! ¿Cómo no sabía a tu padre? ¿Qué quieres decir? Si ella es la que me mató aquí... Entonces, ¿porque su padre no sabía? ¿Qué es eso? El grande. Toda noche mi padre viene a mi. Es solo su padre, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Es que no había miedo? ¿Y si ella no sabía? ¿Cómo sí? No hay que ir? No hay... Estaba... No se preocupaba... Es que no se preocupaba. Yo, que habla de la deuda. ¿Que? Algunos de los otros alumnos hablaban sobre una hoja que ha cambiado muy bien. Cuando previas una nueva estrategia, nos enseñe. Nosotros nos vamos a dejar que te vean lo que hemos hecho. Vamos a trabajar juntos y a la vez que salimos. Eres un gran pescador. Aprendanos algunas de tus movimientos cuando tengas tiempo. ¿Puedo...? ¿Quieres hacer? Así que te digo... ¿Puedes...? ¿Quieres? 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 Ah... Hace mucho tiempo. O quizás estoy al final de mi camino. Vamos, no estamos listos. Tenemos la fuerza para ser pesimistas si puedes seguir subiendo. ¡Wow! Siempre pensaba que... ¡Eres increíble, tío! ¡Vamos a encorajar a todos! ¡Apícate un poco más el cuento con tus dos chicas! El escenario ha cambiado. ¿Es el cuarto cuarto? Está más y más complejo. No sé si puedo mantenerlo. Si te preocupes. Te diré las técnicas que he usado. Gracias. ¡Eres un buen chico! Estás conocido por ser un gran clima. ¡Tengo que mantenerlo ahora! ¡Eres un buen chico! ¡Eres un buen chico! ¡Eres un buen chico! Solo piensan de salvar a ellos mismos, solo son amigos en el exterior. Son hipócritas, solo como las personas que me alrededor de todos los días. ¡Qué bien, Jonah! No necesito su ayuda para caer algunos blocos. Uh, solo pensé de una técnica. No me pedí de enseñarme nada. ¿Que estaba hablando de esto? Me permite explicar la evasión de hielo. Si quieres mover alrededor de las estrellas de hielo sin desplazarse, mientras que estés en el lado, no tienes que preocuparte por desplazarse. Eso es fácil. No te agradezco. Como dije, estoy hablando de un poco de tiempo. Voy a caer en la montaña como el primero de desplazarse. Creo que la técnica va a ser como... Si no. Como dije... Si las mujeres estuvieran alrededor, los hombres vivirían como guardias. Y donde sea que las mujeres continúan, los hombres malos son nudos. Pero lo mejor ya no es que me idean. Tengo una vez que no, ¿no? Ese mundo tratará de tener un colegio yo... ...para volar por esa realidad. ¡HAH,HAH,HAH! ¡Hey, KNOW! ¡Qué horror de tuyerte! ¡Quien es lo que te detiene de eso! Y detiene que tener de toda esta realidad. HeH,HAH,HAH... No es así. Nosotros no tenemos nada. Ya has llegado hasta el cuarto de la quinta. Veo que pudiste pasar el agua sincrona. Bien para ti. Me podría matar en un instante si quisieras. ¿Te disfrutas de ver la escala? No intento responder nada a este punto. Yo soy el que preguntar las preguntas. Esta es la sexta pregunta. ¿Te gusta de los niños? ¿Esta, verdad? Me sorprende si estás siendo verdadero. Oh, bueno, eso no importa. Estás libre de responder lo que elegís, después de todo. Ahora, las cosas serán más difíciles desde este punto. No será como en los primeros niveles. Y el lugar que te llamarías la verdadero malo está pronto. Esta discusión está terminada. ¡Vamos! ¿Te gustan los niños? ¡Vaya! O sea... ¡Vaya! O sea... ¡Vaya! 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 Geosis Al! Certa en caerna! Geosis 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 ¡Oh, bien! ¿Esto se va a necesitar? ¡Aquí está caldo! ¡Claro! ¡Lo tengo! ¡Está caldo! ¡Está caldo! ¡Esta es el Cielo! ¡Esta es el Cielo! ¡Esta es el Cielo! ¡Venga! ¡Lo he hecho! ¡Bien, lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Venga! ¡Lo he hecho! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es esto? ¡Eso rápido! ¡Eso es demasiado rápido! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Que se está subiendo? ¡Eso es una herida para ver! ¡Vamos! 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 Y no lo he hecho así. Oh... No hice nada. ¿Quién eres tú? ¿No lo entiendes? Todo el mundo se siente por causa de tú, incluso yo. He estado mirando las técnicas de ascensión por causa de tú. Todos estos peces corren como peces. Pero ahora somos un equipo. Oh, me hace sentir muy mal. Es embajoso. Ha, ha, estoy agradecido por ti. Ha, ha, hemos llegado así. Hemos compartido el mismo destino. Hemos loco. ¿Después? He 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 he... ¡Está llegando al siguiente! ¡Era va a matar! ¿Quién es? La mujer que me dejé, el día ayer, y el día antes. Estaba rígida como me ha cogido. ¡Eso, eso! Ana, alcanzando los límites de mi habilidad. Hey, ¿te deseas a que a tu amado sea feliz? Bien, por supuesto. ¿Eso es que te hace mal? Claro. Para ser específico... ¿Puedo romper con alguien que no puedo casar? ¿Por qué? Pero la amo. Tengo que decirle. Amanhã. Venga, ya no hagas eso. Pero Vincent tiene razón. Primero sal de aquí y después ya piensa que vas a hacer. Si tengo que culpar a Ana... ...Ana... ...Tú aguanta, ¿vale? Y ni se te ocurra cortar con Ana. Ni se te ocurra. 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 Tienes una manera unica de acercarse. Como... ¿Tienes usado esa técnica aquí? Eres un pensador muy fuerte. Y rápido. ¿En serio? Los otros están hablando de ti. Quiero ser como tú. Oh... Vamos a hacer lo mejor. Hey... Hey, es tú. Bueno... ¿Tienes nuevas técnicas que me dame? Sí. Vamos a poner la cabeza juntos para sobrevivir. Primero... Déjame darme un pequeño movimiento que pensé. El Jerónimo. Jajaja, buen nombre. Cuando caes de una caja... ...puedes encontrarse si hay un lugar que puedes grabar. Si ves un lugar que puedes grabar... ...puedes dejarse sin miedo. Bueno... ¿Esto fue al menos un poco útil? Oh, solo tenía una idea. ¿Qué piensas de esto? Permítame explicar... Controla la demolición. Cuando te enfrentas con estrellas... ...que forman un nivel sobre tu cabeza como una caja... ...puedes considerar los bloques que necesitas... ...para causar los bloques que quieras... ...puedes caer. Luego, salga hacia la caja de la caja. ¡Wow! ¡Eso es genial! Y muy práctico. Creo que voy a intentar usarlo la próxima vez. ¡Vincent! ¿Quieres saberlo? ¡Todo el mundo te necesita! ¡Todo el mundo te necesita! ¡Todo el mundo te necesita! Hola. Por favor, intenta hablar con ese hombre ahí. El árbol con el grande cabello en el cigarro. Hablamos de nuestras técnicas cuando nos reunimos... ...pero él no está acompañando esta vez. Es un poco preocupado por él. Somos personas que vivan con sus reacciones como él. Stopping a reflexionar en él mismo puede ser peligroso. Hey. ¿Qué tal? wesh... 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 ¿Eso o él ser como tú? ¿A quién? Bueno... Si, deberías ir conmigo a poco, ok. Si, si se lo retrajan más adelante a esto no será un vérito fácil. Tendrías que deje. Recuérdese el dolor... Me está solo tratando de temer porque estoy tan cerca del top. No es así. Creo que ya sabes lo que estás tratando de seres cercanos. Como dije antes, O... vas a enfrentar la verdadera maldita esta noche. No importa lo que suceda, escapar es la única manera de sobrevivir. ¡Tengo que hacerlo! Ok, ¡vamos! La noche también va a terminar. ¿Conmigo ya es suficiente? ¡Job! ¡No me lo puedo creer! Vale, ahora mismo me estoy acojonando de los hombres de 20 a 40 años en el grupo en el que yo también me meto, porque tengo 20 años. Pero no me puedo creer, o sea... ¿Conmigo ya es suficiente? ¡Venga ya! A ver, ¿las chicas? Hmm... O sea... ¿Que no quieren que sus hijos se parezcan a ellos? Pues no, esto me ha chocado un poco la idea. O sea, incluso las chicas. No sé, eso me choca un poco. No, no lo pillo, o sea... ¿Qué pasa? ¿No quieren que sus pequeños compartan aficiones y se parezcan a ellos? Pues allá ellos con sus vidas. Esta es la última área de la noche. Usa todas las técnicas que has aprendido para alcanzar la pinnada de esta montaña de ice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo intentes. ¡No puede ser! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te lo perdas! ¡Arch! ¿Dónde vas a ir? ¡Arch! ¿Dónde vas a ir? ¿De acuerdo? ¡No te lo perdas! ¿De acuerdo? ¡Ah! 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 De momento has conseguido escapar a tu futura boda. Y a tu futura novia. No, esposa. ¡Esposa, sí! ¡Ah! 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 ¡Es de acuerdo! ¡Ah! 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 Catherine... No, no, esto es solo un maldito. Bien, han sobrevivido otra noche. ¡Gracias! El cuadrangle termina aquí.